Son realmente impactantes estas imágenes tomadas por un vecino de Parque Avellaneda en la capital federal durante este fin de semana pasado. Son las consecuencias de los cortes de energía eléctrica. Así comenzaba un incendio en una cámara eléctrica justamente ubicada en la avenida Eva Perón al 3700. El desperfecto dejó sin luz a un radio de cuatro manzanas en total. Luego de este incendio desatado en el lugar, una cuadrilla acudió para trabajar en el sitio sin poder reparar la conexión. Finalmente la energía se restableció en la tarde del lunes con un generador externo que pudo reemplazar al dañado.